Así funciona tu sistema nervioso. En un instante, ves, sientes, piensas y actúas. ¿Cómo? Gracias al sistema nervioso, tu red de alta velocidad. Todo comienza en el cerebro, ese superordenador que dirige cada pensamiento y emoción. Pero no trabaja solo. La médula espinal transmite sus órdenes como si fueran mensajes instantáneos. Cada movimiento de tu cuerpo, cada sensación en tu piel, cada recuerdo o dolor ocurre por una sinfonía de impulsos eléctricos viajando a más de 400 kilómetros por hora. Y si crees que eso es todo, espera. Dentro de ti hay más de 86 mil millones de neuronas conectadas como una ciudad de luces. Es el sistema que define tu identidad, tus recuerdos y tu forma de ver el mundo. ¿Cómo cuidar tu sistema nervioso? Primero, duerme bien. Tu cerebro necesita repararse. Dos, ejercita tu mente. Aprende cosas nuevas cada día. Tercero, come bien. El omega 3 es oro para tus neuronas. ¿Impresionado por la velocidad de tu mente? Dale like, comparte este video con otro curioso y síguenos para conocer más secretos de tu increíble cuerpo. Por último, antes de culminar el video, te dejo estos datos impresionantes. Uno, tu cerebro tiene más conexiones neuronales. La velocidad de una señal nerviosa puede alcanzar los 400 kilómetros por hora. Más rápido que un coche de Fórmula 1. Tres, el sistema nervioso consume el 20% de toda la energía que produces, aunque solo representa el 2% de tu peso corporal. Cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro cambia físicamente. Las conexiones entre neuronas se fortalecen o se crean nuevas. Es lo que se llama neuroplasticidad. Cinco, el cerebro es insensible al dolor. Aunque procesa el dolor, no tiene receptores del dolor propios. Por eso, los neurocirujanos pueden operar un cerebro mientras la persona está despierta. Seis, los reflejos no necesitan del cerebro. Algunos estímulos son procesados directamente por la médula espinal, como cuando retiras la mano de algo caliente sin pensarlo. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo.